La dirección de procedimientos ordinarios sancionadores es el área de la unidad técnica de lo contencioso electoral encargada de dirigir los procedimientos derivados de las quejas o denuncias presentadas con motivo de presuntas faltas o infracciones en materia electoral que no incidan directamente en el proceso electoral o su resultado, es decir, quedaban a ser investigadas dentro de los procedimientos especiales sancionadores. En esta dirección, a través de la investigación que se lleva a cabo de la valoración de las pruebas aportadas en el expediente, se busca conocer la existencia o no de faltas o infracciones en materia electoral. Una vez concluidas las etapas en la investigación, la dirección de procedimientos ordinarios sancionadores somete a consideración de la comisión de quejas y denuncias los proyectos de resolución para que, posteriormente, sean resueltas por el Consejo General del INE, quien es el órgano facultado para emitir la resolución correspondiente. El procedimiento ordinario sancionador es la herramienta jurídica establecida mediante el cual se investiga y, en su caso, se sancionan las conductas contrarias a la normatividad electoral como pueden ser a violación del principio de imparcialidad por parte de servidores públicos, b uso indebido de padrón electoral, lista nominal de electores o de datos personales, c ofrecer apoyos, dádivas o cualquier beneficio a cambio de afiliarse a alguna agrupación, entre otras. En este sentido, este tipo de procedimientos dan la posibilidad a la ciudadanía para denunciar conductas que se consideren contrarias a lo dispuesto en la ley electoral, siempre que existan elementos mínimos de prueba que den indicio a dichas conductas. ¡Gracias!